Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de verlos en este nuevo video porque estoy por primera vez en Puglia, esta zona de Italia muy conocida por sus pueblitos demasiado lindos de la época romana. Hay mil cosas que ver por aquí. Es la zona que se encuentra en el Tacón de la Bota de Italia y tiene playas súper lindas, historia muy interesante. Obviamente Italia es una gastronomía increíble, así que vamos a conocer esta zona juntos. Como cada año me siento muy afortunada de poder viajar todavía con mi familia, o sea, con mis dos hermanas y mis papás y estamos haciendo este viaje en familia. Vamos a estar aquí dos semanas en total y hoy les voy a grabar el día porque vamos a visitar cositas muy típicas. Nuestra primera parada del día es en el pueblito de Alverovelo. Alverovelo, perdón. Es un pueblo muy famoso, conocido por sus trulli, que son estas casitas con el techo agudo, Punteagudo creo que se dice, y es un pueblo que está en el patrimonio mundial de la UNESCO, así que les voy a enseñar en qué consiste. Es un pueblo que se fundó en el siglo XV de puros trullis, y estas casitas trulli, antes los usaban los campesinos para almacenar todas sus herramientas. Aquí es uno de los pueblos más turísticos de la zona, entonces realmente les aconsejo a que vengan aquí muy temprano, lo más temprano que puedan. Ahorita son las 10 y vean ya todo el mundo que hay, y aparte con el calor pues sí, lo mejor sería yo creo llegar hasta más temprano, pero no lo logramos hoy. En la ciudad hay muchas decoraciones, como blancas con luces, como si fueran decoraciones de Navidad, y quiero encontrar algún italiano que hable, otra cosa que no sea italiano, porque yo no hablo italiano, que sea español, inglés o francés, para preguntarle por qué, porque esto lo he visto en varios pueblitos, y la verdad es que no sé por qué, no he encontrado información al respecto, y aquí nos ha costado mucho encontrar italiano, y yo no que hable otro idioma pues, que no sea italiano. A ver, yo no puedo decir nada porque los franceses son pésimos hablando otros idiomas, pero sí, estoy buscando como a alguien para preguntarle cosas. Y hasta la catedral aquí está construida como trulli, con techitos así cónicos. Está súper lindo. Me encantó el pueblito de verdad. Vamos a entrar a ver cómo es adentro. La verdad es que la mayoría de las casitas de los trulli, que están en la avenida principal, pues venden muchas cosas turísticas. Entonces creo que lo que más vale la pena, como tip que les puedo dar, es ir a las callecitas que están cerca de la avenida principal, como para ir realmente a lugares con menos gente, y más tradicionales, más típicos, que sí son casitas reales. Y de hecho por acá hay muchos Airbnbs, siento que puede ser un ambiente muy diferente, si quieren como una experiencia diferente de hospedaje, se pueden hospedar aquí en el pueblo, pero si al parecer no es como lo más cómodo, pues porque este lugar es del siglo XV, las casitas del siglo XV, así que bueno, les dejo imaginar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy sudando. ¿Sudada? ¿Cuántos grados se está haciendo? 38 o algo así. ¿38 grados hoy? Claro que no, 35. ¿35? Bueno, al final es un pueblo que se hace bastante rápido, estuvimos aquí como una hora, una hora y media, algo así. Sí vale la pena como estar aquí, tomar su tiempo, estar caminando en las callesitas, porque hay mil cosas que ver, mil calles que ver. Pero bueno, ya nos vamos a ir a otro pueblito, y creo que vamos a comer estando en el otro pueblo. Llegamos a un supermercado, porque el próximo pueblo que vamos a visitar está a una hora de aquí, y ya tenemos hambre. Entonces queremos comprar unos snacks, y les quiero enseñar este supermercado. Este supermercado está construido en unos trulli, vean el techo. Está súper lindo, creo que es la primera vez que entro en un supermercado de este estilo. Parece como un supermercado en una iglesia. Está muy lindo. Yo quiero poner eso. ¿Cómo? Hablo venezolano. Ah, según ella habla con el acento venezolano. No estoy segura, pero ok. Quiere probar panino crema latte. Una de las cosas que me encanta hacer cuando estoy en otro país es ver todo lo que tienen que no conozco. Y en Italia todas las cosas como de panes y así, la verdad tienen unas galletas súper ricas. Me gusta mucho. Acabamos de llegar a Altamura, que es una pequeña ciudad igual súper linda, con unos edificios antiguos. Vamos a ver qué tal. Ahorita nos estamos yendo para el restaurante, porque tenemos bastante hambre. Estuvimos buscando algo como tradicional, típico, aquí en la ciudad por Google Maps. Y buscamos una trattoria. Así que, bueno, vamos a ver. Está muy lindo. Es muy diferente de lo que habíamos visto antes. No, aquí los carros van tan rápido en callecitas, tan mini. En muchos pueblos de Italia y ciudades de Italia, todo está muerto entre las 12 y las 15. De hecho, el estacionamiento aquí es gratis entre las 12 y las 15. No tienes que pagar estacionamiento. Y sí, me imagino que muchos italianos como que cierran las tienditas y se van a hacer siestas. Igual ahorita con el calor se enciende porque la gente, no sé, yo pienso, no soy experta en cultura italiana, pero pienso que se va a sus casas a descansar un rato y luego en la tarde ya se van de nuevo a trabajar. Por eso es que ahorita no vemos a nadie en las calles, literal nadie. Vean, esta es la callecita principal de la ciudad. Bueno, una de las calles principales peatonales. No hay nadie. Y entonces buscamos, vimos este restaurante, Trattoria del Corzo en Google y al parecer está bueno, pero pues no hay casi nadie. Nos gustó el restaurante normal, como que no fue nada de otro mundo, pero no estuvo malo tampoco, estuvo bien. Ahora vamos a seguir recorriendo el pueblo. Vean esta calle, me sorprende demasiado. Y cuando veo, o sea, ahorita las tiendas están cerradas, cuando veo los horarios, las tiendas están cerradas de la 1 a las 5 pm. O sea, mientras sí, la gente sale a comer, a descansar, no sé bien. ¡Llegamos! ¡Vamos, corre! Limbo, cintura, rodillo, al piso. Llegamos al arco más pequeño de Europa. ¿Cuál es la altura? 1.40 mide el arco. Llegamos aquí a un horno que es del año 1391 y estaba leyendo aquí que este horno antes era un horno comunitario, o sea, que todo el mundo aquí del pueblo lo usaba, venía aquí para cocer su gupán. Llegamos a otro pueblito que se llama Gravina in Puglia. Se grabaron aquí unas escenas de la última película de James Bond. De hecho, leí hace rato en el libro que la escena donde Brinca del Puente está grabado aquí. Así que vamos a buscar el famosísimo puente y está desértica la ciudad todavía. Son las 3 y media. Y bueno, les quería contar que aquí, para hacer todo este road trip en Puglia, rentamos un carro. Llegamos al aeropuerto de Bari, desde Burdeos a Bari. Hay vuelos directos, son 2 horas 20 de trayecto. Llegando al aeropuerto, rentamos carro con la agencia Hertz. La verdad, súper bien. Tenemos una fiat, bueno, un tipo de fiat, que aquí las fiat son muy comunes. Les quería dar un súper tip por si van a venir aquí. Es el estacionamiento. Hay varios tipos de estacionamiento aquí en Italia. Cuando no dice nada, cuando es como línea blanca o no dice nada, es que sí te puedes estacionar. Pero si es amarillo, no te puedes estacionar porque todos los lugares aquí amarillos están reservados exclusivos para residentes. Así que tú no puedes estar. Y también hay unos lugares que son azules, que son donde te puedes estacionar como turista, pero pagando. Allá mis hermanas ya están como pagando el estacionamiento. Te dan un ticket y luego con este ticket lo pones ahí en el carro y ya. No hay nadie literal, nadie, nadie. Y desde que llegamos se les juro que no he visto ni a una mujer en las calles. Y eso no sé por qué, no me lo explico. Solo hombres, poquitos hombres, porque les digo que no veo a nadie. Bueno, literal, las únicas personas que vemos en este pueblo ahorita son turistas. Vean esta plaza, está enorme. Y no hay nadie. Vean la vista que tenemos desde la catedral. Está muy lindo. Todo está, o sea, siento que se ve bastante descuidado. Aquí están haciendo obras. Bueno, este tipo de pueblo es tan antiguo que supongo que tienen que hacer remodelaciones, obras cada cierto rato. Y de aquí se ve el acueducto. Este, acá, donde brincó James Bond en la última película. Nos acercamos al acueducto. Ya estamos bajando, porque mi papá sí o sí quiere pisar el acueducto para pisar donde piso Daniel Craig. Y ahí se ve que había antes casitas en la roca. En francés se le decimos las casas tropgloditas. Ay, mi papá caminando feliz en el acueducto. Y ya llegamos a Matera, el pueblito que queríamos conocer. Es donde se grabaron la mayoría de las escenas de James Bond. Y bueno, apenas estamos llegando, queremos un helado. Ya nos llegó poquita hambre. Y vimos en Google que hay unas que recomendaron. Vamos a ver. La verdad está delicioso que sea pistacho o pedi jandua. No sé cómo se pronuncia esto. Chocolate con hazelnut con avellana. Llegamos aquí a un punto de vista increíble sobre todo el pueblo de Matera. Es todo gris, todo gris, hasta las rocas. Siento que no hay mucho contraste de colores. Y dicen que aquí la onda es venir cuando ya está de noche para ver todas las luces. Dicen que se ve muy bonito. Nos seguimos recorriendo el pueblo. Matera es un pueblo construido como en un monte. Entonces está siempre bajando, subiendo. Estamos haciendo ejercicio, eliminando el helado de hace rato. La vista que tenemos aquí es hermosa. Y hasta acá se ve también casitas que se les dicen aquí los Sassi. Donde vivían gente hace miles de años. Seguimos aquí en Matera. Son las nueve y media de la noche. Y justo queríamos estar aquí hasta la noche para ver las iluminaciones. Y vean, se ve súper lindo. Hay mucha gente ahorita. Mucho más ambiente que durante el día. Tal vez porque hoy también es sábado. No sé. Pero sí, súper, súper lindo. Nos sentamos en algún lugar para tomarnos unos sprints. Comimos también unos aperitivos. Y bueno, ahorita yo creo que ya nos vamos a ir de regreso a la casa. Rentamos un Airbnb que está en el pueblo de Martina Franca. Y de hecho, este pueblo al parecer es muy lindo de visitar y conocer. Y no lo hemos hecho todavía. Así que mañana creo que este es el plan. ¿Qué tal chicas? Me duelen los pies. Ve la regaza. ¿Qué les pareció el pueblo? ¿Les gustó? Sí, muy bonito. Muy duelo. Alis pidió unos scroppino, que es un coctel italiano con vodka y nieve de limón. ¿Qué tal? Yo siento que es fuertísimo porque puso un buen de nieve. ¿Está fuerte? A mí me encanta scroppino. ¿Pero está fuerte, no? Sí, porque es vodka pur. Vodka pur. Vodka pur, sí. ¿Es bueno, no? Es un colonel, ¿no? Es un colonel. A mi papá le gustó. Es un desipote. Vamos a probar el scroppino. Siento que va a estar súper fuerte. Vamos a ver. Es súper rico. ¿No se siente la vodka? Me encanta. Bueno, hoy es el segundo día que les grabó recorriendo pueblitos de Puglia. Y hoy estamos visitando el pueblo donde nos estamos hospedando. Nos estamos hospedando en un pueblo que se llama Martina Franca. Es un pueblito muy lindo fundado en el siglo X. Y nosotros nos hospedamos en un Airbnb que está en las afueras, o sea, en la parte más campo. Luego les enseño la casa. Y bueno, ahorita llegamos hasta el pueblo que está literal a cinco minutos en carro para pues ver un poquito qué hay. Hoy es domingo, entonces todo cierra en la tarde, pero todo está abierto así en la mañana. Llegamos a la placita principal y de verdad me sorprende cuántas iglesias, cuántas catedrales hay en este pueblo. De verdad, bueno, en Italia en general, en esta zona, iglesias a cada esquina. Sigo sin tener la explicación de por qué hay este tipo de decoración en todos los pueblos acá. Sigo buscando a un italiano que me ayudará. De verdad nos sorprendió bastante este pueblo porque no pensábamos que era tan bonito. Es súper lindo, tiene muchas calles muy estrechas en casi todos los pueblos de Puglia nos aconsejan perdernos en las callecitas del pueblo. Parece el laberinto, son mil callecitas súper pequeñas, pero eso es como el encanto de turistear por acá. Es literal no tener itinerario muy planeado y nada más estar caminando, perderse en las calles. Callecitas así por todos lados, muy, muy lindo. Hemos notado algo en los balcones de aquí que también tenemos que ver porque cuál es esta costumbre de poner estas cositas como unas bolitas en las esquinas de cada balcón. Estas cosas existen por todos lados aquí en Italia y me sorprendió porque son unos lugares con snacks, como si fuera un Oxxo, una tiendita, un kiosco de puros snacks. Puedes pagar con tarjeta o con cash y aquí hay cafés también. Me parece muy curioso, en Francia no existen estas cosas. Encontramos el bar más pequeño del mundo, al parecer. Está cerrado. Algo bueno en los pueblos de Italia es que todos tienen fuentes en todos lados. Si ven estas fuentes así en la calle pueden llenar sin problema su bote de agua. Es agua potable y se me hace súper práctico, sobre todo cuando está haciendo calores así. Ahorita está haciendo, no sé, 36, algo así. Llegamos a una panadería para comprar cositas como focaccia. Compramos focaccia para la comida de hoy. Me sorprende mucho que de verdad solo hay hombres llegando a la panadería. No sé por qué. Pero desde que estoy aquí no hemos visto a muchas mujeres en las calles. No sé, no sé, no sé. No saben la dificultad para pedir las cosas. Es así de que enseñando y qué es eso. Igual entiendes, hablando español entiendes. Pero no hablan nada más que el italiano. Ahorita vamos a entrar al súper a hacer unas compras que nos hacen falta y ya. Hace rato en la panadería compramos focaccia para traer aquí. Y hicimos una pequeña ensalada para comer con la focaccia. Y compramos también estos panecitos llenos con mozzarella y tomate, creo. No me acuerdo bien, pero todo se ve deli. Está muy rico. Sí, está frito. Está lili. Hoy aquí en el pueblo están celebrando un santo, la Madonna de la verdad no me acuerdo bien el nombre. Hicieron una procesión aquí en todo el pueblo. Hay mucha gente, hay un mercadito. La verdad siento que hoy va a haber muy buen ambiente y eso que es domingo. Acabamos de llegar de regreso al Airbnb. Les quería enseñar de fuera. Así se ve nuestro Airbnb. Tienes dos trulles. Muy lindo, es como un lugar súper auténtico. Nos está gustando mucho la estancia aquí. Espero que les haya gustado este video. Son las 8.15. Ahorita vamos a preparar la cena. Pues cenar y ya nada en especial. Queden al pendiente para próximos videos por aquí en mi canal. Si quieren ver algo en específico de Italia, de la zona donde estamos, no duden en decirme. Y les digo hasta muy pronto en un próximo video. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.